Soy mexicana-americana y para mí a vivir en México con mi marido, con mi familia, con mi hijo, es un honor conocer un país que yo soy de México, pero no soy mexicana como siempre estoy descubriendo algo. Ay, qué cool, yo no sabía que eso vino de México, esta comida estaba así, esa cultura estaba aquí, y para mí es como cada día es una sorpresa. La gente de México es maravillosa, y me encanta vivir en un país que tiene valores como yo, familia, tradición, cultura, todo eso es muy importante para la gente en México, para las familias en México, y para mí es un honor vivir ahí.